Especial Luis Miguel en Vale 97.5 Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muy amables, buenas noches Es un placer enorme presentarles esta mi más reciente producción, cómplices Vale 97.5 viajó a México para entrevistar a Luis Miguel El encuentro fue en el hotel Four Seasons de DF en horas de la noche Esta es la primera nota exclusiva que concedió a una radio en 16 años Así que Vale 97.5 está sumamente honrada de que Luis Miguel nos haya elegido a nosotros para ser sus cómplices Gracias por acompañarme y un saludo a toda Argentina Especial Luis Miguel en Vale 97.5 ¿Quieren saber cómo encontró Vale 97.5 a Luis Miguel? ¿Les cuento en confidencia? Más humano Más humano Me siento pleno, me siento muy bien, creo que es un momento de madurez Han pasado cosas importantes a nivel personal Más romántico Me da mucho gusto saber de historias que a través de mis canciones se han enamorado Y eso es algo que para mí es muy especial Y tan incondicional con sus fans como siempre Cantar es algo muy importante Y mientras yo siga contando con el privilegio de mi público Y me siga contando con el privilegio de las fans y de las fans Lo voy a seguir haciendo Luis Miguel en Vale 97.5 Especial Luis Miguel en Vale 97.5 Luis Miguel, qué placer, qué placer entrevistarte Y mucho más placer me provocó leer la tapa de tu disco Y encontrarme con que se llama Cómplices Así es Primero y principal, no sé por qué le habrás puesto Cómplices Aparte de que hay una canción que se llama Sí Pero a mí me sonó a Complicidad con la gente que escucha tu música Bueno, pues estás perfectamente bien en lo correcto Yo creo que Cómplices es la mejor forma de definir el amor de pareja La amistad, la familia, la complicidad Yo creo que es importante, ¿no? Es una relación Y en este disco encierra definitivamente mucho de eso Y es una experiencia muy, muy interesante La de haber trabajado con Manuel Alejandro en este proyecto Un proyecto de canciones inéditas, de canciones nuevas Que hablan de amor, de desamor, hay un poco de todo Son letras muy profundas, muy maduras Con una gran intensidad Me hace sentirme muy, muy satisfecho Yo pienso que es un disco para escucharlo a un nivel de volumen alto Porque ahí es donde más van a poder oír todos los detalles que hay Que sea de principio a fin Porque tiene un sentido El orden de las canciones estuvo pensado de esa forma Es un disco que tiene una intensidad importante Y que por favor, si pueden, mientras lo oyen, que lean las letras Porque eso les va a dar realmente el significado Se amaba Como niños, como dioses nuevos Como ángeles azules Se entregaba Se amaba Se adoraba Estuvimos con Luis Miguel Luis Miguel Vázquez Radio con la que charló a solas Vale 97 son Plantar un árbol Escribir un libro Y tener un hijo Me faltan dos Sí, me faltan dos Luis Miguel En Vázquez ¿Por qué sos tan reticente a mostrarte? Si para nosotras sería fantástico verte Lo que pasa es que yo estoy o de gira O estoy metido en el estudio Y si no, pues estoy viviendo mi vida también Mi vida personal Y trato de hacer lo posible por estar presente en lo más que puedo Pero a veces la agenda no me lo permite Pero siempre me ha gustado ser el invitado que todo el mundo espera A ser el invitado que todo el mundo dice Ay, ya, ya llegó otra vez Es mi forma de ser Luis Miguel Por debajo de la mesa En este especial De Luis Miguel En Valle 97.5 Exclusivo ¿No te cansa nada de tu carrera? A veces puede cansar un poco Pero todo eso se quita cuando tienes la retroalimentación de la gente Y más fans y todo Eso es lo que realmente me alimenta a mí Me da una energía tremenda Yo ahorita me siento muchísimo mejor A lo mejor que hace 5 o 10 años Física y mentalmente Me siento mucho más completo Y con muchas más ganas de hacer cosas Y ahora terminando este proyecto Bueno, pues empezaré la gira Y eso me tiene muy entusiasmado Yo creo que cuando tú vas por el camino de la vida Vas aprendiendo cosas Porque no hay mejor escuela que la vida Estuvimos con Luis Miguel Exclusivo de Valle Y ahora sí ¿Con qué sueño, Luis Miguel? ¿Con qué sueño? Bueno, sueño muchas cosas Tengo muchos deseos por cumplir A nivel profesional, a nivel personal Yo empecé con un sueño Cuando tenía 10 años Que era el de cantar Y lo he realizado Me siento completo Y afortunadamente Siempre que me he trazado algún sueño en la vida Y algún logro Pues me he dedicado A hacer hasta lo imposible Por lograrlo Pero todo es en base a disciplina Todo es en base a mucho trabajo Todo es en base a mucha dedicación Nadie sabe lo bonito Que esa manera es tú y yo Aprovecho la oportunidad Para mandar un saludo a Argentina Muy cariñoso Y a todos A todo el público A todas las fans Decinos que vas a venir pronto No, voy para allá O sea, quisiera estar ahí Probablemente va a ser en noviembre Seguramente Uy, buenísimo Ojalá, ojalá pueda estar Y sé de todo Para que pueda yo Otra vez tener la oportunidad De cantar en vivo Y sobre todo De este nuevo disco Complices Muchas gracias Yo te agradezco aquí Gracias por acompañarme Amigos de Valle 97.5 Un saludo muy especial El traje negro Y su blanca sonrisa de siempre Los aplausos de sus fans Que inundaron la conferencia de prensa Su caballerosidad de siempre Sazonada con su nueva apertura Luis Miguel Ya es un clásico Y Valle 97.5 Tuvo el privilegio De ser su cómplice En la primera nota exclusiva Que le dio a una radio En 16 años Luis Miguel En Valle 97.5 Luis Miguel Si tú te atreves Especial Luis Miguel